¡SALUDOS! 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 Bueno, los detalles de este vehículo están ocultos y lo mismo ocurre con su denominación final, por lo que solo queda esperar a que se pronuncie la propia firma automovilística y que revele lo que tiene entre las manos. Todo hace indicar que se está ante un automóvil diseñado para las pistas, aunque tampoco se puede descartar que también sea apto para circular por la ciudad, pero esta posibilidad es bastante remota dada la estética de esta máquina. Sus múltiples elementos aerodinámicos, la reducida altura y las espectaculares tomas de aire del capó y el techo, así como el imponente difusor hace pensar que no se lo va a ver rodar por la ruta. Bueno, este automóvil es espectacular por cualquier lado donde alguien lo mire, con una parte frontal que sigue luciendo la típica parrilla con forma de herradura de esta exclusiva marca automovilística francesa. Un capó con doble toma de aire de grandes dimensiones y un parachoques bastante aerodinámico. Bueno, los faros permanecen totalmente escondidos, pero esto no ocurre con los posteriores porque se lucen con forma de X que hace referencia al comienzo con cuatro enormes tubos de escape en la parte central y un prominente difusor en la parte inferior. Todo ello se completa con un spoiler o alerón, como quieran decirle, de grandes proporciones y con una aleta de tiburón que va desde el techo hasta la saga. No se sabe si el profulsor de 8 litros tipo W16 y con sus cuatro turbocompresores estará debajo del capó, pero sí se puede asegurar que su sonido es mucho más fuerte que el de cualquier otra máquina Bugatti de ciudad. Bueno, hay que estar atentos al próximo día miércoles para descubrir la sorpresa que tiene preparada esta marca franco-italiana. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.